Nos encontramos en el blog de la revista central para informar, para comunicar, para revelar los participantes del próximo MasterChef Celebrity México 2023. Vamos a ver quiénes son y quiénes son los jueces o los chefs que van a estar ahí porque al parecer hay algunas sorpresas. Conoce a todos los participantes del MasterChef Celebrity México 2023 y vamos a ver quiénes participarán dentro de la cocina más famosa de México. La cocina más famosa de México abre sus puertas para la nueva temporada de MasterChef Celebrity con inesperados y terroríficos para algunos regresos como el del Chef Herrera, además de invitados especiales y la conducción estrella de Claudia Lizaldi que harán de esta entrega una muy emocionante y como muestra te presentamos a todos los participantes de MasterChef Celebrity México 2023. Aquí vemos la foto que publicaron. Bueno, esto es de... Sí, es la foto del reality de esta nueva temporada. Aquí podemos ver a todos. Vamos a revisar dos y cada uno de ellos. Y empezamos con Manuna, que es toda una celebridad dentro del mundo del stand-up, quien destaca por jugar con su identidad de género. Así que bueno, ya sea uno de los participantes. También tenemos a Yvonne Montero, que es una cantante y actriz de regional mexicano. También tenemos a Emir Pavón, que es un cantautor y reconocido productor musical, hijo de Humberto Pavón, fundador del grupo Cañaveral. También tenemos a Fabiola Campo Manes, que es una reconocida actriz mexicana, famosa por su participación en varias telenovelas y su papel de Bárbara en El Juego de las Llaves. El padre José de Jesús Aguilar, que es una figura religiosa, pero lo hemos visto en diferentes programas de televisión, tanto de Televisa como de TV Azteca. También tenemos a Liz Vega, que es actriz, bailarina y cantante cubana. Tenemos a El Polémico Poncho de Negris, que es una figura pública y empresario que brincó la fama tras su participación en Big Brother. Y pues bueno, también por su amorío con Irma Serrano, la tigresa. También tenemos a Mónica Dione, que es una célebre actriz, bien conocida por su papel de María en Sexo, Pudor y Lágrimas. También tenemos a Irma Miranda, que es una modelo mexicana y reina de belleza, coronada como Mexicana Universal 2022. Tenemos a Cositas, que no necesita presentación, todo el mundo la conocemos. Es recordada por hacer manualidades en programas de televisión. También tenemos a El Cibernético, que es un luchador profesional, tanto de la AAA como de organizaciones internacionales, como la WWF, que pues bueno, eso fue en los noventas. Ahora es WWE. También tenemos a Jorge El Travieso Arce, que es un exboxeador destacado por ser campeón mundial en varias ocasiones. También tenemos a Gabriela Goldsmith, la actriz judeo-mexicana, ha resaltado con su participación en varias telenovelas como Destilando Amor o Simplemente María. Ana Patricia Rojo, que yo la recuerdo muy bien por aquella novela de Mujer de Madera, que llegó a reemplazar a Edith González. La trayectoria de Ana Patricia Rojo, data desde que ella era muy pequeña, y es que la actriz mexicana ha destacado en papeles como Verónica, en Veneno para las Hadas, además de telenovelas como por ejemplo Corazón Indomable, Carita de Ángel o Por Amar Sin Ley. También tenemos a Francisco El Gatillero Valencia, que fue un futbolista destacado, que jugó en Cruz Azul, que jugó en Los Pumas, que jugó en El Español de Barcelona. Pues bueno, también va a estar él ahí. También tenemos a Romina Pasos Marcos, conocida como Romy, es cantante y actriz, hija de Niurka Marcos. Y también tenemos a Eduardo Capetillo Gaitán, que es hijo de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, que no son muy queridos por TV Azteca por aquel problema que tuvieron en la academia. Y pues bueno, él actualmente es un influencer con una poderosa legión de fans en redes sociales, además de haber mostrado su talento nato para la música. También tenemos a Jimena Longoria, que es una figura del internet, que tiene un programa de entrevistas en YouTube e Instagram. Yo no la conozco. Y por supuesto, el famoso presentador que todos estamos esperando, que cuando supimos la noticia de que había regresado a TV Azteca, estamos con la esperanza de que fuera para estar al frente de una nueva temporada de la isla. Pero no va a ser así. Él va a estar más bien como participante de esta nueva temporada de Masterchef Celebrity, y el buen Alejandro Lucchini. También tenemos a Pedro Prieto. La carrera de Pedro Prieto es difícil de resumir, pero el más brilleño es conductor y actor, quien estudió actuación en países como la India y China. Fue anfitrión de programas de televisión como hoy y miembros al aire, además de participar en series como La Madrasta o SOS. Me estoy enamorando. Pues bueno, esas son las 20 celebridades que estarán dentro de esta nueva temporada de Masterchef Celebrity. Por aquí faltó el tema de los jueces o los chefs, que la sorpresa es de que no va a estar, al parecer, el chef Benito Molina. Sí, está el regreso del chef Herrera. Y están otros dos chefs que no conozco, pero, pues bueno, ellos van a estar ahí. Y además la conducción va a estar a cargo, ya no de Tatiana, sino de Claudia Lizaldi. Así que estos son los 20 participantes que estarán en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, que, pues bueno, la tendremos posiblemente salga al aire a fines de año. En fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre Masterchef, Exatlón, Survivor o cualquier otro reality, no olviden dejarme su poder, su like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.